Hola, bienvenidos hoy vamos a resumir el capítulo 26 de la serie Tierra Amarga que emitieron ayer a las 17, 30 en Antena 3. El cumpleaños de Zuleía es una fecha señalada para Yilmaz, quien todavía no puede olvidar a la joven y parece que comienza a escribirle una carta. La traición que siente Yilmaz todavía sigue haciéndole daño, y las palabras de Fekeli parecen hacerle reflexionar. De nada sirve que siga viviendo en el pasado y que esos recuerdos le llenen de dolor su presente. Yilmaz recuerda como solía celebrar con Zuleía a su cumpleaños, y mientras tanto la joven disfruta de una lujosa velada junto a Demir, quien no ha escatimado en gastos en la celebración para su amada. Zuleía también echará de menos a Yilmaz en esa fecha. Demir y Yilmaz vuelven a juntarse en la misma sala por la presidencia de la Cámara de la Industria. Yilmaz ha trabajado duro para su fundación y tiene las esperanzas puestas en que todo salga tal cual lo deseado y gane la presidencia. Con lo que no contaba el joven era con Demir, un fuerte contrincante que consigue quitarle el puesto tras unas elecciones muy reñidas. Con tan solo un voto más de diferencia, Demir Yaman se convierte en el presidente de la Cámara de la Industria y promete un futuro mejor para Adana. La derrota no le ha sentado nada bien a Yilmaz y se siente traicionado por la gente que le había prometido su voto. Yilmaz se siente enfadado consigo mismo por haber trabajado duro y regalarle la presidencia a Demir. Además, detrás de esa rabia, también se siente decepcionado y traicionado con la gente que le prometió su voto y después no fue así. Por suerte para Yilmaz, Fekeli siempre encuentra las palabras adecuadas para hacerle entender que consigo mismo no puede estar enfadado, pues cuando se trabaja con el corazón el resultado siempre es bueno. No obstante, le hace ver que su error está en confiar de más en las personas. ¿Quieres ver todo lo que le dijo Fekeli? No te lo pierdas porque es un momentazo. Y recordad, que podéis volver el capítulo en la comunidad de Facebook y en el Twitter de las telenovelas de tu vida, un saludo.